¡Aplausos! Solo una mujer Sin nombre, sin pasado y sin querer saber Subes la escalera, siento tus caderas Entrando poco a poco en la habitación Juegos en la mesa, llega la sorpresa Que guardas en los bailes de tu salón No te vas a hallar tanta tontería Hoy voy a ir al grano Te voy a meter mano Porque otro gallo así nos cantaría Tentamos a la suerte Tenemos que ir a muerte Estoy por ti Por ti Estoy por ti Por ti Más que el amor con la amistad Son juegos peligrosos, siempre acaban mal Un hombre, solo una mujer Se hace reina de formas de pasarlo bien Luchas apagadas, sin temor a nada Mis manos se han perdido dentro de tu falda Pasión encendida La emoción servida Y gotas de sudor van mojando mi espalda Pero basta ya de tanta tontería Hoy voy a ir al grano Te voy a meter mano Porque otro gallo así nos cantaría Tentamos a la suerte Tentamos a la suerte Tenemos que ir a muerte Estoy por ti Estoy por ti Estoy por ti Estoy por ti Por ti Juegos en la mesa Llega la sorpresa Llega la sorpresa Que guardas en los bailes De tu salón Pasión encendida La emoción servida Y gotas de sudor van mojando mi espalda Pero basta ya de tanta tontería Hoy voy a ir al grano Hoy voy a ir al grano Te voy a meter mano Porque otro gallo así nos cantaría Tentamos a la suerte Tenemos que ir a muerte Estoy por ti Estoy por ti Estoy por ti Pero basta ya de tanta tontería Hoy voy a ir al grano Hoy voy a ir al grano Te voy a meter mano Porque otro gallo así nos cantaría Tentamos a la suerte Tenemos que ir a muerte Estoy por ti Por ti Estoy por ti Estoy por ti Por ti Estoy 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 por ti Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí Y he malgastado mis puertas, mira